El sonido de las hojas Hoy vamos a estar charlando sobre Micaela García, la piba de la sonrisa eterna Este es un libro escrito por Santiago García, periodista de la provincia de Entre Ríos, radicado en la ciudad de Gualeguay Santiago estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná Y en esta biografía, publicada por Editorial Chirimbote, reconstruye la vida de Micaela García Esta joven militante, esta joven deportista, radicada en la ciudad de Concepción del Uruguay Durante gran parte de su adolescencia Y que fue conocida a nivel nacional a raíz de su femicidio Pero queremos charlar sobre la otra vida de Micaela García La vida no conocida, sus sueños, sus esperanzas Sus ilusiones Y como su familia, sus amigos, quienes la conocían Habitaban cotidianamente sus días Vamos a charlar con Santiago García Vamos a conocer a Micaela García Y los invito a compartir este episodio Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias Muy bien, estamos contentos de poderte recibir en este episodio del sonido de las hojas Para charlar sobre este libro Que es parte de un trabajo de investigación periodística Que sabemos, estuvimos viendo que llevó bastante tiempo de trabajo Y bueno, queríamos conversar con vos y conocer un poco más sobre Micaela García Así que, gracias por compartir este espacio Bueno, muchas gracias, aunque nada a vos y a toda la producción por el trabajo, por invitarme Y sí, la verdad que fue un trabajo de muchos años, como decís vos Desde el 2017 Desde que fue el femicidio de Mica Que estamos trabajando en este libro Que, bueno, finalmente Se fue publicado ahora en marzo de 2022 Y bueno, la verdad que Por lo menos la primera recepción que ha tenido es buena Fundamentalmente De la familia y de las personas que la conocieron Que me parece lo más importante, digamos Así que, nada Un poco empezando ese trayecto, digamos En este caso, este libro Es una biografía, podríamos decir, ¿no es cierto? Reconstruye un poco la vida y obra La personalidad de Micaela García Porque había aspectos que eran conocidos públicamente ¿No es cierto? A raíz de la repercusión que tuvo su femicidio Y todo lo que fue después, posteriormente Diferentes luchas En torno a A reivindicarla Y a distintos reclamos Vinculados al movimiento de mujeres Al feminismo Pero empezás, bueno A reconstruir un poco lo que es La historia personal de Micaela ¿Y cómo fue eso de charlar con la familia? Con las amistades ¿Cómo fue un poco meterse en lo cotidiano? ¿No es cierto? Que por ahí a veces son los aspectos menos conocidos de una persona Bueno, como decís vos El 80% del libro Siempre digo yo Es la biografía de Mica La vida de ella Es un libro que recorre su vida Desde que se conocieron Su mamá y su papá Andrea y Yuyo Hasta el femicidio, digamos Y el 20% del libro Sí hay una parte que tiene que ver con la investigación Si se quiere judicial Porque bueno Porque entendemos que hay una parte de justicia Que todavía no fue concretada Pero volviendo un poco a la pregunta tuya La verdad que fue un trabajo De muchas entrevistas El libro está hecho en base a entrevistas Cerca de 50 entrevistas más o menos Que van, digamos Desde, por supuesto, la familia Digamos, su mamá, su papá Sus abuelos Abuelas y abuelos Pero también pasando, como decías vos Con las distintas facetas Por ahí Había algunos aspectos Como bien dijiste Que estaban más trabajados Por ahí su militancia política Y además Pero bueno La idea del libro era A todas las facetas de su vida Darle la misma importancia Su carrera deportiva Su paso por el profesor De educación física de Gualeguay Donde ella vivía De lunes a viernes Todas las semanas Entonces también era mucho tiempo Que pasaba allá Y todas esas personas No habían hablado prácticamente Con los medios También su carrera deportiva Como decía Su paso por el colegio del Uruguay Su paso por el colegio secundario Tan importante también Así que bueno Fue más que nada Fue hecho en base a entrevistas Y luego esas entrevistas Digamos Transformarlas en escenas ¿No? En escenas como decís vos De la vida cotidiana Para pintarla como era En su vida real Digamos Y también buscando No idealizarla ¿No? Que me parece que es importante A ver Para el movimiento de mujeres también El hecho de que De que haya sido víctima De un femicidio Es algo terrible Y a su vez Su historia es increíble Verdaderamente increíble Pero Pero lo que buscaba Más que nada Era no idealizarla Era mostrarla En la vida real Concreta Con su personalidad Con su Con sus chinches Y demás Y creo que bueno Eso se ve reflejado Y es una forma de respetar También ¿No? Humanizar Su historia Más allá de su nombre Y por ahí Lo que podría ser Una consigna Un emblema ¿No es cierto? En la sociedad Sí totalmente Porque A ver Considero Desde mi punto de vista Digamos A mí me parece que Micaela Lo que vino a marcar Fue como una especie De cambio cualitativo Digamos De vez en cuando Lamentablemente Permanentemente Estamos acumulando Femicidios Día a día ¿No? Es una cuestión cuantitativa Y por determinados motivos Existen Algunas historias Que Significan un cambio cualitativo En su momento Fue el Ni Una Menos Por ejemplo Bueno a mí me parece Que la historia de Mica Tiene muchos aspectos Que llevaron Y se dieron En un momento particular En el momento Del primer paro Internacional de mujeres En un momento En el que en la provincia También se estaban Visibilizando Muchos malos Femicidios De hecho en Gualeguay Habíamos tenido Un montón de situaciones Durante ese mes Incluso Y bueno Me parece que Por todos esos motivos Llega a un punto En el que se da Un cambio cualitativo Y lo de Mica Fue eso Y por supuesto Como decís vos Se convirtió En una consigna A través de la lucha De su familia A través de lo que fue De lo que es La ley Micaela Pero parte del libro Es contar su vida Como era ella En la vida cotidiana Después por supuesto Que el epílogo El final Tiene que ver Con estas consecuencias Con estas consignas Que derivaron En lo que es el día de hoy Que su nombre Es una bandera Santiago Empezaste a hacer entrevistas Ahí reconstruyendo Un poco La vida cotidiana De Micaela Hay diálogos Hay reconstrucciones De situaciones De amos familiares De como se vinculaba Con sus amigas Con sus compañeros Secundarios Como fue un poco La infancia De Micaela Y luego El paso A la adolescencia Bueno Mica era una chica Muy curiosa Que Quería Conocer todo Quería aprender todo La infancia Fue acá En Concepción Del Uruguay Ella Su familia Bueno Compró una casa Y vivían En una zona Un poco retirada De lo que es El centro de la ciudad Y eso la llevó También a vincularse Con la naturaleza Con el deporte Y demás Su familia Viene gente deportista Tanto Andrea Como Yuyo Juegan al vole Y al básquet Y bueno Eso también fue muy importante Ella empezó a hacer gimnasia Y un poco La infancia Tiene que ver con esto Con el deporte Con las amistades Muy curiosa Siempre sonriente Siempre buena onda Y eso La llevó a ser amigas Y amigos En todos lados O sea En el deporte Eso es lo que me encontré Era mejor compañera En el equipo de gimnasia Era muy buena amiga En el secundario También En el colegio del Uruguay La verdad que fue una infancia Marcada por el deporte Y por esto Por las amistades Y bueno Después llega el momento Del colegio del Uruguay Que un poco Es como un quiebre En su madurez Porque La familia Se muda a Colón Y ella se queda acá En Concepción del Uruguay Y bueno A los 15 años Teniendo en cuenta Que ella ya tenía Todo su grupo armado Y demás Se quedó a vivir acá Con sus abuelos Y eso Bueno nada Una chica de 15 años Que un poco Se tiene que hacer cargo De su vida Madura De repente Y creo que eso Se notó después Ya cuando tenía 21 años Parecía que era más grande Y ahí en el secundario Empieza un poco A generarse Algunas inquietudes En ella Políticas Sociales Algún tipo de interés Que por ahí luego La va a llevar A la participación política ¿No es cierto? Exactamente Sí Por ahí también Influencias familiares La abuela Por ahí Mucha militancia política previa Pero sí En el secundario Como que se armó Hay un grupo Un centro Un intento De recuperar El centro de estudiantes O de militar Por conseguir La dirección Del centro de estudiantes Digamos Y bueno Eso evidentemente Fue la primera La primera chispa Que dio lugar Después a lo que fue Su militancia política En el movimiento Y demás Pero sí El primer germen Si se quiere De su militancia política Se dio ahí En el secundario Cuando armaron una lista Y demás Y bueno Se vive esa experiencia Que bueno Que también el hecho Que sea el colegio del Uruguay Lo permite Que no todos los secundarios Tienen Esa participación Y de hecho Después en la facultad No lo tuvo No tuvo esa posibilidad De militar Tanto como tuvo En el secundario En el libro Contás un poco Esa situación De que bueno De que ella Tal vez Le pasaba esto De que tenía Un nivel de compromiso De participación Como le pasa A muchos militantes Que están Consustanciados Con las causas O los temas Con los cuales Están comprometidos Pero que a veces Capaz el grupo de amigos Está en plena adolescencia Y está con otras preocupaciones O con otros temas Y un poco Lo reflejás eso también De que le pasaba a ella En el profesorado De educación física Sí, totalmente Bueno, el profesor De educación física No es particularmente Un profesorado En el que haya Mucha militancia política A diferencia De que tal vez Pasa con las carreras Más sociales En el profesorado De educación física Prácticamente no hay militancia Y nada Que aparezca con una remera Del movimiento Evita O con una remera De ni una menos Era algo que llamaba La atención Y a su vez Bueno, ella en un momento Tuvo como una idea De formar el centro estudiante Y demás Pero la verdad Que estaba muy sola En eso Ahí Pero a mí me parece Que algo lindo Para destacar de ella También es Cómo Cómo integraba En su vida Todos los aspectos Por ejemplo Ella Cuando militaba En los barrios Acá en Concepción de Uruguay Llevaba el deporte Que era algo Que tenía que ver Con su formación académica Cuando estaba En el profesorado De educación física Quería armar Un centro estudiante O sea Como que en toda su vida De alguna manera La integraba A su familia La trataba de sumar En las actividades A su novia A sus amigas Y amigos Todos trataba De que todos Hagan algo Digamos Vinculado A lo que Que colaboren Con lo que ella estaba Con sus proyectos Y me parece Que ella podía integrar Eso me parece Muy interesante Cómo integrar En tu vida Las distintas facetas Que tenés Porque básicamente Son facetas diferentes Su carrera deportiva La política Pero ella Como que siempre Trató de integrar Y eso me parece Algo muy interesante Santiago Bueno Micaela Milita En el peronismo A través De una agrupación Que es El movimiento Evita ¿No es cierto? La juventud Del movimiento Evita Y Va abrazando Distintas causas Hablabas Del feminismo También Preocupaciones Con lo que tiene que ver Con la La Búsqueda De justicia Por las personas Desaparecidas Durante la dictadura ¿No es cierto? El memoria Verdad y justicia Participa Diferentes Reclamos ¿Cómo va abrazando Esas distintas causas? ¿Cómo le llegan a ella Esas preocupaciones? Y participa También activamente Siendo oradora Expresando sus ideas Hablando En algunos medios De comunicación Y bueno Encabezando varios De esos reclamos Bueno, sí Mika Sus propias compañeras Y compañeros Dicen que ella Era un cuadro político Que era Es decir Para las personas Que tal vez no están Tan vinculadas Era una persona Que tenía personalidad Que tenía liderazgo Que tenía formación Que se preocupaba Por su formación Que empezaba A despuntar Algunas lecturas Como Que se yo Algunos clásicos Como Las ven abiertas De América Latina Algunas Hay uno como que va Comprendiendo Lo que es el imperialismo Por ahí Y después Sí, creo Que tenía Algunas cuestiones Más que nada Vinculadas Con los derechos humanos Que la marcaban fuerte Porque No solo El 24 de marzo Como bien decís vos Que fue algo Que a ella La motivó muchísimo Hizo una revista Hizo una revista Participó De las discusiones Y demás Sino también Todo lo que tiene que ver Con la perspectiva de género Y con las diversidades Porque Tuve la suerte De poder encontrar Notas de ella En diversos medios Acá de Uruguay Y demás En los que También tomaba El tema El tema de las identidades En un momento Como digo En el que Todavía recién Estábamos debatiendo El aborto Y Nada Me parece que Siempre estaba Como Viendo Dónde estaba El meollo Del debate Para Para seguir avanzando Y bueno Eso la llevó A Plantarse Digamos Dentro de su Organización Y con otros espacios Digamos Cada vez mejor Digamos Recordemos que Tenía nada más Que 21 años ¿No? Nada La verdad es que Es difícil pensar Proyectar Digamos Que hubiera pasado Pero Claramente Digamos Se robaron la vida De una chica Que tenía muchos proyectos Y Muchas inquietudes Y La verdad que Eso es muy doloroso También De eso hablás Un poco También digo Del aspecto humano Emocional Que es El amor La amistad Hablabas mucho De la amistad Pero está también Muchos de los sueños Cotidianos ¿No es cierto? Que Que toda persona A esa edad tiene ¿No es cierto? ¿Qué Parte de esos sueños Pudiste rescatar En el libro? ¿Y qué es lo que te cuenta También la familia? Porque tuviste la experiencia De estar en mucho contacto Con la familia De Micaela Con sus papás Con su abuela ¿Cómo fue un poco Ese andar cotidiano? Porque el libro Llevó bastante tiempo De trabajo ¿Cómo fue Un poco Reconstruir Ese aspecto Que Podríamos decir No son solamente Las utopías políticas Sino Las utopías Personales Humanas ¿No es cierto? Sí Bueno Mica Es como un poco Relacionado Por ahí Una de las cosas Que me contaron Fue que Ya tenía El sueño De hacer una Una especie De Como si fuera Un poco Un poco Que ver Con eso También Algunas cosas Personales ¿No? Laburar Laburaba Para tener Su plata Eso le permitía Nada Si quería ir a un recital Ir a un recital Si quería comprarse algo Comprárselo Le gustaba mucho Ser independiente Económicamente Desde muy chica Eso la llevó A madurar Mucho también Y respecto A lo que decía La verdad Que el agradecimiento Con la familia Es total Por varias razones En primer lugar Porque Cuando Les plantee La idea De hacer el libro Nunca me preguntaron Nunca me pidieron Un currículum Como periodista De investigación Ni tampoco Me pidieron Un carnet De afiliación Política Digamos No me preguntaron Donde militaba yo Si era peronista Nada Y Me parece que Eso hay que destacarlo Porque Nada Me permitieron Durante años Estar Investigando La vida De ella De Mika Y eso es muy valorable Fueron muchísimas horas De entrevistas Con muchas personas Por supuesto Que con la familia Además Con distintos estilos Por ahí Que se yo Algunas son grabadas Otras son charlas En las que uno va conversando Y después Cuando tiene un rato Se pone a anotar En lápizero y papel El método clásico Y Y fueron muchas horas Porque Por ahí A veces Hay como que Construir un vínculo Que está Que todavía está Es un vínculo real Pero uno No puede empezar Una entrevista De una Y Digamos Empezar a preguntar Todo Ya Se fueron construyendo Vínculos Con años Y la verdad Que yo estoy Muy agradecido Porque Porque nada Porque me han permitido La posibilidad De hacer este proyecto Si no fuera Con la autorización De ellos Yo no lo hubiera hecho Capaz que se podía Hacer un libro Sin la autorización De ellos Pero no era Lo que yo quería El libro Pero no solamente Tuvo la autorización De ellos Sino que también Lo leyeron Antes de que Llega la imprenta Hasta el último día Literal Si fue un lunes La imprenta El domingo Hubo correcciones Y eso bueno Nada Después redundó En que La familia Estuvo presente En la presentación En Gualeguay Entonces Con lo difícil Que es para Para ellas Y ellos Ir a Gualeguay Para mí Fue muy importante Así que yo La verdad Que con la familia Lo que tengo Es agradecimiento Y un vínculo De muchos años Que se construye Cuando uno Entrevista a una persona Durante cinco años Digamos Uno construye Un vínculo Que va más allá Incluso de lo profesional Hay otras formas De hacer periodismo ¿No es cierto? Sí Y no solo Con la familia Como digo Con sus compañeras Y compañeros Profesores de educación física Que no habían dado Entrevistas Nada Se construyó Un vínculo también Por ahí vienen a mi casa Por ahí Nos encontramos Es decir Fueron muchos años Muchos años de trabajo Y Y a su vez Muchas veces En estas situaciones De dolor Por ahí la gente Cuando Cuando En una entrevista Es como Es como un espacio De catarsis también Entonces por ahí También hay que respetar eso Por ahí Hubo entrevistas Que se tuvieron que cortar Porque no daban Para seguir Por cómo estaba El entrevistado O entrevistado Y bueno Eso también es algo Que por ahí Permite el trabajo Más a largo plazo Tener esa paciencia Y ese respeto Me parece que es fundamental Porque no es Sacar un dato Por sacar Pero bueno Pero bueno Se construyeron vínculos Con la familia Con la editorial También La verdad que Es como una familia También porque El trato que han tenido Conmigo Es excelente Y Y también con Con el entorno De Mica En general Con compañeras Compañeros Y muchas personas Que Que nada Que vivieron con ella Que la conocieron Y que tuvieron la amabilidad Y La disposición De estar horas Y horas Siendo entrevistados No fue No fue sencillo Y yo estoy muy agradecido Lo digo en el libro A todas las personas Que lo hicieron posible Que son muchas Es un libro colectivo Santiago Muchos tal vez No lo saben Cuando Ocurrió la búsqueda Y luego Se conoció la noticia Del femicidio De Micaela Vos En ese momento Estabas Ya radicado En Gualeguay Ejerciendo la actividad Periodística Te tocó Cubrir el caso Desde esas primeras horas ¿No es cierto? En todo ese Ese contexto Que fue muy difícil ¿Cómo te marcó En lo personal En lo humano En lo periodístico Y cómo fue cubrir eso Y luego Posteriormente Lo que fue El juicio Y La búsqueda de justicia Que todavía está Latente ¿Cómo fue eso? Porque Si a muchos de los que De lejos Veíamos la situación Que ocurrió en Gualeguay Nos marcó Me imagino Que estar allí En el lugar Donde había Una búsqueda intensiva Donde sus compañeros Del profesorado Se estaban organizando Y había una comunidad Muy golpeada Muy vulnerable Frente a esa situación ¿Cómo fue un poco Vivirlo de cerca? ¿Y qué te pasó a vos Como periodista? Como persona? Bueno Es una pregunta Muy profunda Pero interesante La verdad es que Como decía hoy En Gualeguay Se venía dando Un proceso Venía también Haciendo un proceso Personal Que tiene que ver Con el hecho De, bueno Yo tengo una hija Que en particular Nació acá en Concepción De Uruguay En la maternidad Concepción Igual que en Mica Y Más allá de eso Digamos En Gualeguay Se había dado Un femicidio Un tiempo anterior Que era el de María Edith Morales En Galarza En realidad Cerca de Gualeguay Y había habido Un intento de femicidio Cosas que veníamos Debatiendo en el diario No es que yo ponía Intento de femicidio Y todos estaban contentos En el diario Había un debate Con eso internamente Y también estaba Creciendo Desde antes De la desaparición De Mica El movimiento de mujeres En Gualeguay Se conformó La multisectorial De mujeres Que al día de hoy Sigue funcionando Y bueno Y algunos medios Le dábamos cobertura Y otros no Digamos Es decir Que yo venía Haciendo un proceso También hay una cuestión Familiar Que mi abuela Era militante Mi vieja Era militante Entonces por ahí Uno viene De una formación Personal O de una historia De vida Que tiene que ver Con eso Y bueno La verdad es que Me llevó muy fuerte Me llevó también El hecho de que Ya sea de Concepción De Uruguay Porque yo había vivido Muchos años En esta ciudad Pero más que nada La desaparición De una chica En una ciudad En la cual Esas cosas No sucedían Habitualmente No quiere decir Que no sucedieran Por ahí En los barrios Sucede mucho más Y no nos enteramos Pero Pero fue algo Muy fuerte Lo de la semana De búsqueda Fue algo muy cruel Por supuesto Que principalmente Para la familia Y para su gente Querida Para sus amigas Amigos Para su compañero En militancia Para el profesor De educación física Que estuvieron ahí Que armaron carpas Y que estuvieron Una semana Buscándola Y que son experiencias Que hasta el día de hoy Recuerdan Al lujo de detalles Digamos Hasta el punto De traumático fue Y para nosotros También fue muy duro Fueron días De no descansar De buscar y buscar De tener la misma esperanza Que tenía la gente De que iba a aparecer Y bueno Con el correr De los días Por supuesto Que uno Tal vez con la distancia De no ser Un allegado Se va dando cuenta Que el desenlace Es cada vez más Difícil de ver Y fue muy duro Muy muy duro Muy fuerte Para la ciudad Se dieron Las movilizaciones Más importantes De la historia De la ciudad En ese tiempo Y me parece Que también Sirvió para remover Algunas cosas Que nada Que después Traen consecuencias Es decir Esto de que A ver Parece que no pasa nada Hay una novela De Mauricio Koch Que se llama Baltasar contra el olvido Que escribió Hace un par de años Que habla sobre Un femicidio En Hernández Provincia de Entre Ríos Y como que habla de esto De que parece que En los pueblos No pasa nada Pero en realidad pasa Y bueno Y después También fue muy duro El día después Porque por ahí La condena de Wagner Era algo esperable Pero nosotros Nos quedamos con Pavón En Gualeguay Dando vueltas Lo tenemos dando vueltas Yo trabajo a dos cuadras Donde él trabaja Y no es fácil Saber que hay una persona Que desde mi punto de vista De la investigación Que yo hice Durante cinco años Participó en el femicidio Y saber que vive ahí Que trabaja a dos cuadras Donde yo trabajo Es algo muy pesado Y también era una presión Muy grande A la hora de pensar en el libro En pensar en que salga Sentía esa presión Social Que la gente En la ciudad Reclama Que hay un femicida Que está suelto Sea él O sea quien sea Pero a mí me parece Que está claro Que hay una persona Que está suelta Y que bueno Que la justicia Todavía no le dio Una respuesta No solo a la familia Micaela Sino a la sociedad Porque si uno En la corte nacional Seguramente cuando se dé Esa definición Va a estar Se removió Con el jury a Rossi Que la verdad Que también dejó Mucha tela para cortar Hay un libro De Sandra Míguez Muy interesante Que se llama Crímenes menores El juez que liberó A Warner ¿No es cierto? Pero obviamente Al femicidio De Micaela Exactamente Un juez que libera Un femicida Que libera Un violador Nada Con argumentos Lamentables Nada La verdad que sí Es duro Es duro seguir estando ahí Uno siente mucha responsabilidad Porque también La sociedad Te lo hace sentir así Pero bueno Nada Estoy tratando De cumplir Con mi laburo ¿Pensás que hubo Un antes y un después? ¿Cambió la comunidad De Goleguay? Sí Sí Claramente En muchos sentidos Como decía hoy Todos los femicidios Son importantes Todos El que se conoce Y el que no sale En los medios Igual de importante Pero Por ahí algunos Por determinadas Características Tienen cuestiones Marcan cambios Cualitativos Que terminan Contribuyendo A todo el movimiento Mujeres Goleguay Creció mucho El movimiento Mujeres Muchísimo Después del femicida Micaela Como digo Ya existía Pareciera que no Ya existía desde antes Por ahí era minoritario Y muy mal visto En algunos sectores De la sociedad Y hoy en día Como que tiene otro respeto Hay una casa refugio Después de muchos años De lucha Hay muchísimas cámaras Que no sabemos bien Si sirven para algo Pero bueno Hay muchísimas cámaras Por toda la ciudad Es como un gran hermano Goleguay La verdad que sí Cambiaron muchas cosas Y socialmente también Como digo Me parece lo fundamental Esto Que haya un movimiento De mujeres Que creció mucho Que haya una casa refugio Que con sus características Con sus problemas En el enfoque integral Y demás Funciona Y bueno Y claramente La sociedad No la olvida No puede despegarse No puede despegarse De esa historia Sí Sí Me gusta mucho leer Y traje dos Bueno Traje alguien de Goleguay Que es Juan José Manauta Una novela Tal vez no es la más conocida Se llama Los Aventados Y la elegí Por un par de motivos En primer lugar Porque habla un poco De esto del éxodo Como muchas veces Las y los entrerrianos Se tienen que ir De la provincia Aunque no quieran Aunque se sientan bien acá Pero se van por razones laborales Y tiene como protagonista Una mujer Que incluso Sufre Digamos Una situación Tiene un aborto Y me parece que el enfoque Que tiene esta novela Es súper original Sobre todo para la época Digamos Estamos hablando De algo que fue escrito Hace más de 50 60 años Y me parece que es Una de las primeras novelas Que trata un aborto Con esa perspectiva Como lo hace Manauta Y nada Y como digo No solamente por el aborto Sino por toda la situación Que viven Las y los entrerrianos Cuando se van a vivir A Buenos Aires Me parece que eso Es muy interesante Y bueno Manauta es un escritor Importante a nivel nacional No solamente entrerriano Y después para traer algo nuevo También traje una novela De Belén Zavalo Que se llama Las armas Que publicó hace poco Tuve la suerte De ir a la presentación En Gualeguay Cuando lo presentó en Gualeguay Y nada En este caso Me parece que es interesante Como ella hace Una autoficción De algo tan doloroso Como la historia Que tuvo ella en su vida El abuso de su hija Y como lo convierte En literatura De altísimo nivel Con momentos De una poesía increíble La verdad que Me conmovió mucho Esta novela La leí un día Es un libro muy bueno Y nada Eso como digo Como convertir El dolor En algo Diferente Que me parece que Tiene tanto que ver Con Micaela También Esto de transformar El dolor en otra cosa La verdad que me parece Que la novela Las armas Es muy buena Muchas gracias Santiago A vos Y les quería compartir Un fragmento De Micaela García La chica de la sonrisa eterna De Editorial Chirimbote Escrita por Santiago García Los primeros encuentros Fueron en un banco De la peatonal Después conoció Su departamento Como Ale vivía Cerca de la plaza principal También le quedaba a mano Para las salidas Después del trabajo O del colegio La negra se quedaba a comer Y compartía Con el resto de los chicos Porque ahí vivían Otros dos estudiantes De la UTN Uno de mis compañeros De departamento Era Barman En un boliche Y después que lo conoció En casa Siempre le pedía Fernet Se ría Alejandro Tenían muchos intereses En común La misma música Calle 13 Los Redondos El Indio Callejeros La política Que trabajaban Desde muy jóvenes Para pagarse sus cosas Las salidas al río Unos meses después De empezar a salir Micaela se fue a estudiar Educación física A goleguay A unos 150 kilómetros De distancia por ruta Sin embargo La relación siguió creciendo Alejandro se mudó Y empezaron a convivir Los fines de semana A la mañana le hacía el mate Porque le encantaba dormir Ella cocinaba unas tartas De choclo y queso O de atún y cebolla Que me encantaban Recuerda Alejandro Después yo lavaba la ropa Porque a ella no le gustaba La familia de Alejandro Es de Colón La ciudad en la que vivía La familia de Micaela Como queda muy cerca De Concepción del Uruguay Casi todos los domingos Hacían un viaje Y pasaban por las dos casas A saludar Este es un fragmento De Micaela García La chica de la sonrisa eterna Que cuenta Una anécdota cotidiana De su vida Y como estuvimos conversando Con su autor Con Santiago Les recomendamos este libro Para continuar conociendo A Micaela García Y también Les queríamos recomendar Crímenes Menores Género y Poder Judicial La trama de una disputa De la periodista entrerriana Sandra Viviana Míguez Este libro publicado Por Azogué Libros Por la editorial Azogué Reconstruye la trama De cómo fue el jury Al juez Rossi Responsable de La liberación de Sebastián Wagner Autor posterior Del femicidio de Micaela García Y aquí la periodista Sandra Míguez Analiza Cómo el Poder Judicial Aún no tiene Perspectiva de género En gran parte De sus fallos judiciales Y en el abordaje De la problemática De la violencia de género Así que es un libro Para continuar Conociendo Un poco Lo que tiene que ver Con el caso De Micaela García En lo que respecta A que todavía No se ha hecho justicia En todos los planos necesarios Muchas gracias por acompañarnos En este episodio Y nos reencontramos próximamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!